El título del vídeo es la miniatura Si estás haciendo a Maldini o conoces de alguien que lo estás haciendo, para, no lo hagas más Y aquí tienes el auténtico Maldini que te va a costar en torno a unas 75k Y la verdad es que es una bestia, 94 de media chaval Y vayas números, se queda en total con unos 7 playstyle Y lo que os vuelvo a repetir, por unas 75k así que nada También deciros que como se queda en radioactividad nos da 3 puntos de química a todo el equipo Así que tampoco tiene problema para los que vengáis con el tema de la química Así que nada, os voy a explicar rápidamente que es lo que tenemos que hacer Y tened ojito con este evolución porque hay que tener un poco de cuidadín para que no la caguemos Porque es bastante fácil cagarla Y nada, os voy a explicar lo que tenemos que hacer Antes que nada vamos a pillarnos a este Titian Zimmerman Que creo que es bronce de 56 de media Que la verdad es que cuesta bastante, yo he estado por lo menos una horita snipeando Pero más o menos se puede pillar porque lo he estado revisando Así que nada, lo pillamos Una vez que lo pillemos lo vamos a meter en el evolution de brote de crecimiento 2 Ahí vamos a subirlo Vamos a subirlo hasta prácticamente el nivel 2 El nivel 3 también lo vamos a hacer Pero no vamos a reclamarlo Ni se os ocurra reclamarlo Porque entonces todo lo que habéis hecho es una pérdida de tiempo Porque no sirve absolutamente para nada El por qué, ahora os voy a explicar por qué Lo dejáis como yo, si veis aquí las dos barritas De que lo tengo en 64 de media Lo dejáis todo completo, todos los objetivos y los desafíos que nos piden Pero el último nivel, el último evolution no lo canjeamos No lo reclamamos Así que nada, lo dejamos en total en 64 de media Os recomiendo también que pongáis otro jugador en activo en evolution Para que no la caguéis Porque es bastante fácil reclamarla Porque es bastante fácil cagarla y darla a reclamar Y entonces la habríamos liado Yo lo que he hecho es poner otro jugador en mi entrega activo Y una vez que tengamos como veis los 64 de media Que sería esta carta Que expira en 7 días Esperamos que expire Y entonces cuando expire Dentro de 7 días lo vamos a meter aquí Que es avance rápido Y una vez que lo metamos aquí en avance rápido Que era lo que os decía que costaba 75k Lo canjeamos Y ya se quedará aquí en avance rápido con 69 de media Este evolution sube a 24 de media 64 más 24, 94 Así que nada, sería lo que tendríamos que hacer 69 más 24 No 24, perdonad, me había equivocado Le estaba ahí dándole Esto es lo que tendríamos que hacer Esperar que expire Os lo vuelvo a repetir Hacemos todos los desafíos Pero el nivel 3 no lo canjeamos Esperamos que expire en los 7 días Y ahorramos las 75k Y una vez que expire Lo metemos aquí en avance rápido Y ya podemos subirlos Ya aquí dentro del avance rápido Podemos reclamar el otro que ha expirado a 69 Y ya aquí a 69 le añadimos los 24 niveles que sube Y se queda en 94 Esta auténtica bestia Que como os digo se queda en master de química Porque es radiactivo Se le sube Vamos, como veis en pantalla Se le pone radiactivo Así que nada Esto sería todo para este jugadorazo Que también Mide un 86 Bastante altito Del 2002 Y por ahora tiene Por ahora tiene 3 playstyle Y tiene el plus de balón parado Ya sabe pegarla hasta la falta No me quiero imaginar cuando tenga 94 de media Así que nada Si tienes un amigo Estás haciendo maldini Para Y vete a hacerte este Porque la verdad es que Va a salir más rentable Y la verdad es que Tiene pinta de animal Así que nada No me enrollo más Nos vemos el próximo video Un saludo